Desde la municipalidad de Rosario insisten en remarcar que se viene cumpliendo el plan director de desagües pluviales y que un fenómeno similar al que ocurrió este fin de semana en Buenos Aires y en La Plata no causaría mayores inconvenientes más que anegamientos parciales en algunos sectores de la ciudad. De todas maneras instan a la población a tener mucho cuidado cuando se saca la basura y se dejan residuos en la vía pública ante la llegada inminente de un temporal. En Rosario tiene un plan director hidráulico del año 61 que sigue adelante, que se han concretado muchos de los proyectos allí planteados, emisarios, secundarios y se van actualizando obviamente a medida que la ciudad va creciendo. Esto está estudiado todo el tiempo por parte del municipio, por sus equipos técnicos en el área hidráulica y avanzando hacia la cobertura y protección de toda la ciudad. Obviamente que la ciudad crece, algunas obras que se hicieron a veces después no alcanzan. En este sentido, con lo que ha pasado en diciembre del año pasado, se han hecho intervenciones específicas en los barrios donde ha habido esta inundación, estos anegamientos y hay propuestas, algunas obras como ampliación de alcantarillas, por ejemplo, en la zona de Fisherton que a fin de mes se comienzan a hacer. Paralelamente a esto, se ha presentado un informe preliminar de las causas que creemos que han producido la inundación y se está trabajando ahora con la generación, a través de un modelo matemático, ya con todos los elementos reales de las 1.800 hectáreas, por ejemplo, que representa el emisario 10, que fue la zona más afectada, para tener un diagnóstico definitivo y hacer los proyectos y propuestas ya más acorde a la situación. Pero igual, pese a todo ello, seguimos con todos los trabajos de rutina también, la limpieza de sumideros, estamos en un promedio de 2.600 a 3.000 sumideros mensuales en la ciudad, en el área de cobertura del municipio, que son 7.500 sumideros aproximadamente, y la empresa Agua Santa Fecina tiene los otros 5.000. Y también aprovechamos en esta oportunidad para pedir a la población el cuidado de la vía pública en cuanto a la basura, porque eso también hace... Nosotros hemos sacado en algunos sumideros hasta un metro y medio de basura, un metro y medio cúbico de basura, es muy importante la cantidad acumulada, y esto genera también todos los inconvenientes que conocemos. Gracias por ver el video.